Y no para de llover en Colombia. Nuestro corresponsal en tierra nos cuenta cuál es la situación de los afectados. Cuénteme por favor usted qué ha hecho para no estar afectado. Pues mi casa está en una zona segura, lejos del río. Vamos ahora a otro punto de la información. Señor gobernador, ¿usted qué hizo? El proyecto de mitigación funcionó. Además, monitoreamos el caudal y el nivel del río. Utilizamos el sistema de alerta temprana y le dimos aviso a las autoridades. Y como lo pudieron ver, los colombianos están ahora mejor preparados para las lluvias. La prevención es nuestra mejor opción.